Bueno, pues continuamos aquí en Coffee Praga, ¿qué tal el cafecito ingeniero? Con este frío Bueno, pues véngase este 14 de febrero con su pareja y amigos a echarse un cafecito aquí a Coffee Praga Aquí a un costado de Jardín de los Enamorados Véngase aquí unos pasitos, se la va a pasar muy bien el 14 No sé qué va a haber, pero ahorita preguntamos a los muchachos, algo va a haber Siempre este muchacho hace cosas muy padres, pero bueno Después del comercial, Inge, ¿se termina módulo Comudac y Auditorio Municipal esta administración? Esa es la intención, es la intención que ha manifestado el alcalde Incluso ha insistido con la gente de gobierno del estado a terminar esa obra No podemos dejarla tal como la ven en este momento Se le debe dar utilidad, incluso pensando ya en cambiar algunas dependencias de gobierno ahí al sótano Que puede ser el Comudac de Mayita, que es ahí tu compañero en la televisión Ahí podemos utilizar su gimnasio Algunas cosas de la clase de la cultura, que se puede utilizar en ese ámbito Ese espacio Hay varias alternativas ya de lo que podemos, para qué podemos utilizarlo Pero sí la idea es que esta administración quede concluida esa obra Dios quiera A ver Ingeniero, platíquenos Nosotros estamos aquí en el municipio y pocas veces tenemos la oportunidad de salir A las comunidades ¿Qué hay en las comunidades, Ingeniero, de obra pública? ¿Qué se está haciendo? Mira Sergio, en las comunidades Se está trabajando ahorita en Tenango Nuevo En la calle 20 de Noviembre Una etapa más de la pavimentación de esa calle A la cual también se le está cambiando el drenaje Ya que el que tenían era tubo de concreto De hace, yo recuerdo, más de 20 años, 25 años Se está trabajando también en el acceso principal de La Purísima En la calle Jacarandas En la calle Benito Juárez de La Norita Y en la calle Niños Héroes de San José Viborillas Entonces se está poniendo pavimento nuevo Pavimento hidráulico en Tenango Nuevo y en La Purísima Y pavimento asfáltico en La Norita y en San José Viborillas Que son las que teníamos Las que iniciamos apenas ahorita a principios de año Porque también los recursos apenas se convinieron O más bien les llegó a gobierno del estado apenas en diciembre del año pasado Entonces en lo que hicimos el proceso de licitación De esas calles, de esas obras Razón por la que empezamos apenas ahorita Después de las fiestas de fin de año Y esperemos terminarlas ya más tardar En lo que resta de marzo del presente Muy bien Hay otro tema que yo ponía mucho en tela de juicio Que ponían, a lo mejor se estaban construyendo obras Como el Auditorio Municipal Que a lo mejor el día de hoy O a un futuro muy corto no era muy necesario Y yo siempre decía, faltan pozos ¿Qué está pasando con esos pozos hoy, ingeniero? Mira, lo de los pozos es una situación un poco más complicada Porque te digo, por ejemplo, el caso que tenemos en Rancho Viejo Donde no han tenido un pozo nunca Ese pozo se tiene autorizado, validado por CNA Se tiene la concesión por parte de CNA El problema, y desgraciadamente así lo maneja Lo manejan las instancias federales Como no cumple con cierta normatividad De zonas de alta marginalidad Y como tiene pocos habitantes Es increíble que no entre dentro de programas de CNA Para apoyos de ese tipo de obras Nosotros lo tenemos puesto en CEAC Aquí en el estado de Guanajuato El proyecto está en FIDEM, en México Esperando que bajen recursos por ese programa de FIDEM Para ese pozo Y nada más dicen que sí, pero no dicen cuándo Está... Supiste el caso de la Norita Que tuvimos problemas ahí en el primer pozo Porque salió negativo Salió negativo no que no tenga agua No tiene la suficiente agua Eso es lo que quiere decir que salió negativo Y cuando se hizo la segunda perforación Bueno, ya salió agua Pero ahí ya intervino también CEAC Para meter dinero Recurso para el equipamiento Y el municipio con lo que es La línea de conducción y el tanque elevado Pero es problemático meterse a ese asunto de los pozos Tenemos un problema ya aquí en San Ramón Porque también su pozo ya tiene broncas en La Palma Pero ahí te va desde la relocalización del pozo Que el terreno esté liberado a nombre del municipio Y luego es difícil que la misma comunidad O el municipio pueda hacer la libranza Lo más pronto posible de esos lugares Y si no hay tal Si no hay tal certeza jurídica del terreno Ya no te dan recursos para ninguna obra de ese tipo Y eso es lo que creo que causa mucho problema también Por ese tipo de obras Ingeniero, pues agradecerle que haya estado con nosotros Agradecerle siempre su apertura Porque con nosotros siempre ha sido muy abierto Y esperemos que nos invite a las inauguraciones De todas estas calles que tenemos aquí De Pipila, bueno Pipila ya está De Matamoros De Madero De Antonio Plaza Y de las obras que están haciendo en las comunidades Como es la calle 20 de Noviembre Jacarandas, Benito Juárez Y la Niños Héroes Espero que nos invites a cada una de las inauguraciones Porque yo creo que son cosas que se debe dar cuenta La misma gente del municipio que están haciendo Porque de repente no se cacarea el huevo ingeniero Y pues bueno Eso ya sabemos que son problemas Que tienen por ahí errores Que yo ya no me meto Pero ojalá y nos invite A cada una de las aperturas que tenga De esas calles Para que la gente se dé cuenta De lo que se está haciendo en Apaseo del Grande Lo que está haciendo el municipio El gobierno de Apaseo del Grande Me faltó mencionarte La del acceso a Casas Blancas Que forma parte de las realidades De donde está construyendo El nuevo mercado municipal Y ojalá hagas una visita ahí Para que veas O tú me dices Cuando quieres una visita Para que veas los avances de la obra Y también ahorita Que nos deje un poco el tiempo Para que empiecen ya A hacer excavaciones Para la cimentación de la estructura Y que vea Como tú dices La comunidad Que se entere De lo que está haciendo El municipio Y sobre todo Que nos tenga Un poquito de paciencia Que ya han visto Un tramo De cómo está quedando Matamoros Ojalá y podamos lograr Otras cosas Y que la administración Que venga Pues continúe Mejorando Lo que Lo que se ha hecho Yo creo que eso es lo principal Que debe de estar En la mente De los que vengan Después de nosotros Así es Yo creo que es parte De lo que los gobiernos Panistas han estado haciendo O sea Han estado continuando Proyecciones Y sigue Y ojalá Que los que vengan Aunque no sean panistas Que sean Priistas Perredistas Convergentes Que sigan los proyectos Porque eso De dejar proyectos a medias Y no darles continuidad Dejas bloqueadas Parte Si no le das avance No le das desarrollo Al municipio Que ojalá y sigan Los proyectos Que se van dejando Inge Nos faltó eso Del mercado Perdón Ah bueno Otra cosa Perdón ¿De qué me preguntaste Del mercado? El mercado Parte importantísima ¿Qué pasó con ese mercado? Bueno el mercado Ya se inició Se inició en los trabajos Está convenido Con desarrollo social Hay un fideicomiso A través de desarrollo social Digo desarrollo económico Del estado Y la federación Dentro del programa De mi plaza Esa obra Tenemos que concluirla Haremos todo lo posible Por concluirla El 31 de mayo Es la meta Que nos hemos propuesto Ojalá y lo logremos Están incluidas Vialidades Hacia la parte norte Del mercado En lo que es La calle Universidad No sé si lo vi Que es la que sale Por Hacia el Cebeta Por el Salón de fiestas No me acuerdo El nombre Entonces Esa vialidad Es una de las que vamos A tratar De llevar a cabo Para darle Para darle fluidez Al tráfico Que hay ahí Dentro de eso Andamos buscando También recursos O la alcaldía Andamos buscando recursos Para lo que es El libramiento Del cerrito Porque eso es Es fundamental Ya el cerrito Es Es un Cuello de botella Y dentro De lo que tú decías De lo que se Puede ir Viendo a futuro Estamos llevando A cabo Junto con La unidad de inversiones Del estado De Guanajuato Estamos cargando Todos los proyectos Que tenemos Ya validados Para que ellos Vayan viendo También De dónde puede Haber recursos Dependiendo De la obra Del proyecto Copi Empieza a buscar Recursos A nivel federal Ya que ¿Qué te puedo decir? Por ejemplo El proyecto Del Peñón Nojosarco Ese camino Puede entrar A Lo pueden registrar Ya en la unidad De inversión De Hacienda A través de Gobierno Del estado De Guanajuato Como muchos otros De drenajes Y Lo que se ha estado Trabajando Entonces Se les va a quedar Un banco De proyectos Importantes Para Para la siguiente Administración Y ojalá Y como tú dices Le puedan dar Seguimiento Incluso Lo que se va a quedar Pendiente No se va a poder Alcanzar A hacer todo Pero Pues ojalá Y alguien más Le dé Seguimiento Tiene que darle Seguimiento A toda la gente Quien entra Así que ya sabe El próximo alcalde Sea periodista Perredista Convergente Pues tiene que Seguirlos Para darle Continuidad A los proyectos Que hay en Apacer Grande Porque si no A veces Estancarnos Y muchas veces Hay cambio De administraciones Y es Ah no hago Lo del pasado Digo vamos a ponerle Como son nombres Y quieren hacer Esos proyectos Entonces hay proyectos Que ya están pagados Que ya se quedan Ahí estancados Pero bueno Vamos a ver Qué pasa Falta ya poco Para las elecciones Falta también Ya muy poco Para que entre Nuevo alcalde Y pues bueno Que ojalá Y el alcalde Que entre Le dé continuidad A los proyectos Que esta administración Está dejando Porque no se alcanza A hacer de todo En tres años A mí siempre se me han hecho Pocos Pocos tres años Para una alcaldía Yo estoy Con cuatro Estaría muy bien Cuando tú vas empezando Ahorita a trabajar Ya te cortan O sea tardas un año Año y medio En arrancar Y no porque a veces No tengas las cosas O elementos Como proyectos O lo que sea Sino porque dependes Los municipios Dependen mucho De lo que le dé Gobierno al Estado Esa es la verdad Entonces en lo que te dan Dinero Se pasó año y medio Y no hiciste nada Y ya cuando vas trabajando Y vas encarrilado Ya se acabó El tiempo Ojalá Inge Comprometase con el auditorio Que nos va a invitar A las inauguraciones De todas las calles Cómo no Sergio Cómo no Los vamos a invitar Y cuando gustes Alguna visita de obra Lo que sea Independientemente De las inauguraciones Estamos ahí A tus órdenes Cualquier información Que requieran Bueno pues muchísimas Gracias Inge Gracias por estar Atentos con la ciudadanía A tus televidentes A toda la ciudadanía Y nuevamente Que nos tengan Un poquito de paciencia A veces estas cosas No las prevemos Tampoco Pero por una parte Qué bueno que haya Llovido Porque también Como está el campo Está difícil Pero de ahí en más Esperemos que pronto Ya se terminen Estos problemas Muchísimas gracias Nuevamente Inge Vamos a ir Un corte comercial Y regresamos Con más Un corte comercial